Ahora sin más preámbulo, voy a presentar y darle la palabra al primero de los panelistas, que es Arturo Griba, médico intensivista y doctor en investigación biomédica, miembro de la Cátedra de Medicina Intensiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. No hace muchos días participó en el Consejo Electivo Central, también lo recibimos, y de ahí nos transmitió con muchísima claridad la situación con la que se prepara, se vive y se procesan los casos en el CTI. Así que Arturo, tenés la palabra cuando quieras. Bueno, muchas gracias Joaquín por la introducción. Quiero agradecer también al señor rector, a la prorectora de investigación y a todos los organizadores de esta actividad por permitirme contarles algo de lo que estamos viviendo desde la medicina intensiva. Voy a abrir pantalla. Con mi presentación. ¿Está todo ok? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Sí? Bueno. Perfecto. Gracias Joaquín. Bueno, elegí este número para comenzar la presentación porque son la cantidad de días que llevamos desde que comenzó nuestra vivencia con esta enfermedad, con la COVID-19. 413 días que, como bien decía el señor rector, han marcado distintos periodos en la evolución de la misma. A lo largo de esta pandemia, muchos se han preguntado, y ha sido parte de lo que intentamos contar el otro día en el CDC, cómo funciona la medicina intensiva, por qué es un problema para nosotros en medicina intensiva enfrentar a estos pacientes con COVID. Y como cosas generales, les traje dos o tres diapositivas para ilustrar esto. Por un lado, el CTI necesita tener estructura. Y esa estructura, que es la base del éxito de la medicina intensiva, se da porque tenemos que tener cercanía con el paciente y con el problema, cercanía física y en el tiempo, para poder actuar. Tenemos que tener un alto grado de monitorización, y eso implica la entrada de la tecnología dentro de la medicina intensiva. Y es un equipo que tiene que estar preparado para tomar decisiones en entornos de gran incertidumbre. Entonces, todo lo que afecte la cercanía con el paciente, la calidad o cantidad de los datos que podemos recibir de nuestro paciente, y la presión que tenga todo el equipo para actuar, va a afectar esa toma de decisiones. Como cosa muy grosera, cualquier CTI que está incluido, como cualquier estructura de tercer nivel, dentro de un hospital, un sanatorio, habitualmente se dice que involucra la atención del 10% de los pacientes y se lleva el 30% de los costos de la atención de esa estructura. ¿En qué se va esos costos? ¿O en qué gastamos la plata dentro del CTI? Como les decía, recursos humanos, tecnología y los aspectos edilicios o estructurales en el que trabajamos. Está puesto en ese orden porque justamente es la jerarquía con la que yo considero que la medicina intensiva cimenta las bases de su éxito. Tiene que tener un equipo de recursos humanos bien entrenados, que puedan manejar adecuadamente la tecnología y en un entorno de trabajo apropiado para llevar adelante esa asistencia. También la medicina intensiva es un proceso de asistencia que se mide en la capacidad que tengo de tratar pacientes y no necesariamente en la cantidad de camas que tengo para llevar adelante esa asistencia. Por eso puedo tener un sistema con tres camas que funciona muy bien, en donde cada cinco días una de esas camas admite un paciente nuevo y me deja ver 219 pacientes al año. Mientras puedo tener una estructura que tiene tres veces más el tamaño, pero si no es tan eficiente, estoy destinando un montón de recursos que me van a permitir ver apenas unos pocos pacientes más al año. Eso también es parte de la clave de por qué la medicina intensiva está en un grave aprieto ahora durante la pandemia con COVID. La estructura que tenemos organizada y los procesos asistenciales tienen que ver con el tipo y la cantidad de pacientes que habitualmente recibimos año a año en medicina intensiva y que no son los pacientes que ahora tenemos con COVID graves. Y finalmente, la medicina intensiva funciona en base también a elementos marcadores de calidad. Y podemos ir desde los más groseros, como es la mortalidad, las secuelas con que se van de alta los pacientes que sobreviven al CTI, y la satisfacción, entendida como satisfacción del paciente, de su familia, del equipo de trabajo, en un proceso que es arduo, que es difícil y que nunca es sencillo de llevar adelante. En líneas generales, desde hace bastante tiempo, se ha establecido el debate en la sociedad de si nos conviene o no estar polarizados. Notoriamente, a partir de este trabajo de la Universidad de Gotterburgo en Suecia, resulta claro que la polarización no le hace bien a la sociedad. Pero esto no quiere decir que discrepar sea polarizar. Todos tenemos la obligación moral de, si pensamos distinto, decirlo. El problema es, ¿qué es lo que hacemos con esa discrepancia? Estamos frente a un fracaso si luego de plantear la discrepancia no somos capaces de construir los consensos que la sociedad necesita. Y eso implica el rol que tenemos todos nosotros, que tienen los políticos de nuestra sociedad, en la que no podemos estar ausentes frente a diferentes visiones y diferentes opciones que tenemos para tratar los problemas. Les traigo a cuento esto porque yo considero que actividades como la de hoy son actividades en las que justamente tenemos el espacio de plantear las diferencias, pero apostando a que a partir de aquí necesitamos construir los consensos que nos lleven a mejorar como sociedad y, en este caso, el desempeño sanitario que necesitamos frente a una enfermedad. Este mismo grupo plantea en este trabajo un concepto muy interesante. Y es el de, bueno, si vamos a definir que la polarización en la sociedad afecta el desempeño en la pandemia, hagámoslo en base a un criterio que podamos cuantificar. Y ellos lo denominan el exceso de muertes. ¿Cómo me estoy desempeñando hoy con mi sistema sanitario en medio de la pandemia, comparado a cómo me desempeñaba antes? Y eso es interesante porque plantean el análisis en diferentes países y, a su vez, estableciendo regiones dentro de cada país. Una aproximación que desde el GACH hicimos de hace tiempo, en que todas las medidas, la monitorización que hagamos de la pandemia, tenemos que tratar de llevarla a una escala regional. Muchas veces los promedios nacionales y globales no logran reflejar las diferentes asimetrías o heterogeneidades que hay en distintas regiones del país. A punto de partida de este concepto de si tenemos o no exceso de muertes, les quiero contar que la medicina intensiva, desde hace unas cuantas décadas, está tratando de analizar el problema de cuál es el riesgo que tiene un paciente al ingresar al CTI de morirse por una enfermedad determinada. Y hay múltiples scores de gravedad. Y de hecho, progresivamente, la medicina intensiva mundial ha comparado sus resultados contra esos scores. O sea, la mortalidad puede ser notoriamente diferente en dos CTI, pero porque uno tiene pacientes más graves que el otro. Entonces, hablamos siempre de mortalidad ajustada a la gravedad. En Uruguay, la perspectiva histórica de los últimos años, habla de que la población global de pacientes que entran al CTI tiene 25 a 30% de mortalidad y consume 5 a 7 días de promedio dentro de un CTI. Hay diferencias, hay desvíos, pero estos son los promedios. ¿Qué es lo que ocurre en el COVID con datos recientemente aportados por la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva? Esta situación cambia dramáticamente. En primer lugar, a nivel global, los pacientes COVID tienen una mortalidad de 48%. Si tomamos el grupo de los más graves, y los más graves son los que están en ventilación mecánica, que son la mitad, un poco más de la mitad de estos pacientes, su mortalidad llega al 83%. La estadía de un paciente que sale vivo del CTI ronda alrededor de los 24 días. Y la estadía de los que lamentablemente fallecen en el CTI queda en 13 días. O sea que tenemos una patología que se genera más muertes que la patología habitual que vemos en el CTI, y que consume más días de esa capacidad de asistencia que tenemos como sistema sanitario. Ahora bien, sabemos que se mueren más, pero ¿por qué se mueren más? Esta pregunta, obviamente, es demasiado compleja para poderla analizar a través de uno o dos parámetros. Pero una cosa importante, y que la destacaba el rector, es que el desempeño de la pandemia no ha sido el mismo a lo largo de estos 413 días. Si tomamos, estos son datos del grupo del profesor Mordeki, en el que podemos ver los niveles de mortalidad en negro a nivel global, y después discriminado en Montevideo interior, en los colores rojo y azul, vemos que alrededor del día 360 de pandemia, fue donde llegamos al último valle de mortalidad, y a partir de ahí empezó esta nueva etapa. Algo de esto también recoge el equipo de datos que lanzó hoy su informe sobre el análisis de la mortalidad en el Uruguay. Vemos que hay un ascenso en la mortalidad. ¿Y esta mortalidad de dónde viene? No es una enfermedad generada en el CTI, es una enfermedad que está en la comunidad, y entonces tiene que ver, y se ve que con un desfasaje de 10 a 15 días, previos al aumento de la mortalidad en el CTI, empezó a aumentar la positividad en la comunidad. ¿Y qué quiere decir entonces que yo tengo un problema asistencial en el CTI? Bueno, quiere decir que todo el sistema probablemente esté afectado por ese mismo problema. Si tomamos en cuenta que en el CTI voy a recibir al 1 o 2% de los pacientes infectados que llegan a estar graves, tengo que asumir que a nivel sanatorial tengo una internación que debe andar entre 3 o 4%, que en internación domiciliaria debe ser un 10%, y que todo el sistema de testeo, aislamiento, rastreo que se estableció en la comunidad y que involucra laboratorios, enfermería, medicina comunitaria, policlínicas, servicios de emergencia móvil, todo ese sistema está siendo consumido por el 100% de los pacientes. Entonces, nos estamos parando en el dramatismo de la ocupación de camas de CTI, pero no por una enfermedad que comenzó en el CTI, sino que comenzó en la comunidad. Y tengo que entenderlo así porque está afectando a toda la población en los distintos niveles de asistencia. Esta gráfica pretende resumir parte de lo que nosotros vivimos día a día en el CTI. A simple vista puede ser compleja, entonces la vamos a analizar en partes. En primer lugar, tomando en cuenta el periodo desde el 15 de marzo hasta ayer, esta línea roja es una visión acumulativa de los ingresos diarios que hay de pacientes a CTI. Como es acumulativa, la gráfica, mientras haya ingresos, va a crecer, crece siempre con la misma pendiente porque en estos últimos 40 días o 30 días hemos tenido entre 45 y 50 ingresos por día. O sea que los ingresos se mantienen. Si a esta gráfica de ingresos le incorporamos cuál es la ocupación día a día de las camas del CTI, tenemos en naranja la ocupación total y en negro la ocupación por pacientes COVID. Como vemos, la mayor proporción de pacientes que han ido ingresando al CTI son pacientes COVID. Y los pacientes que no son COVID tienen una discreta reducción en su distancia con la línea de COVID. O sea que, en primer lugar, estos pacientes encontraron lugar en el CTI porque cada vez teníamos menos pacientes no COVID ingresados, producto del feriado quirúrgico, la limitación de otras actividades que consumen camas de CTI. Pero al mismo tiempo, resulta paradójico ver que si tenemos más ingresos y la ocupación se mantiene, quiere decir que estos pacientes que ingresan encuentran camas libres. ¿Y por qué encuentran camas libres? En primer lugar, porque quedamos altas. Afortunadamente hay una proporción de los pacientes que se van de alta. Y esto me está dejando camas libres. Ahora si miramos, la pendiente de la línea amarilla es mucho menos empinada que la pendiente de la línea roja. O sea que hay algún otro factor que me está generando esas camas de CTI que me permiten que la ocupación quede planchada. Y lo que encontramos es que en ese mismo periodo de tiempo, las camas que van dejando libres los pacientes que fallecen son las que probablemente, sumadas a las altas, están dejando el espacio suficiente para que no exista ese famoso colapso o una ocupación total de las camas de CTI. ¿A partir de cuándo empezamos a ver esto? Bueno, y esto es un dato que es tomado de la realidad, pero implica cierta especulación detrás y por eso quiero ser bien claro. Nosotros notamos, y por eso trasera la primera línea punteada en 650, esas 650 son las camas que teníamos disponibles al principio de la pandemia. Era la capacidad que tenía nuestro CTI. El 550 que marco debajo, es la llegada al 85% de la ocupación. Es el límite que técnicamente establecemos para definir que a partir de ahí comienza la saturación. Si hacemos un poco de análisis, vemos que cuando la ocupación global de los pacientes en CTI cruzó este 650, a partir de ahí empezaron a aparecer más muertes que altas en estos pacientes graves. ¿Esto quiere decir que los equipos de CTI están trabajando mal? No, están haciendo lo que pueden. Quiere decir que yo tuve la capacidad de tener espacio para poner 900 camas, tuve dinero para comprar 900 ventiladores, pero no tuve formación de recursos humanos entrenados como para asistir a 900 camas de CTI. Y los recursos humanos que tengo son los mismos del inicio de la pandemia. Ahora que me quedan ya dos minutos, Joaquín, te digo que en realidad lo que más me preocupa es que estamos teniendo un aumento en la mortalidad que probablemente esté vinculado al famoso estrés del sistema. O sea, tenemos un sistema que está preparado para atender 650 pacientes graves porque la gente que está entrenada y sabe asistir pacientes graves en CTI, los puede hacer a esa velocidad. Y si yo le pongo 800 pacientes, los va a recibir, los va a atender, va a dejar todo en la cancha y va a hacer su mejor esfuerzo, pero no va a poder hacer algo que va más allá de sus capacidades. ¿Esto se puede achacar también a la aparición de la P1? Bueno, hasta ahora no tenemos datos que nos avalen de que sea esta cepa la que genera más gravedad en estos pacientes. Si aumenta la contagiosidad y me aumentan los ingresos, probablemente sí termine siendo parte del problema, pero hasta ahora no lo es. ¿Qué futuro tenemos a partir de estos datos que estoy mostrando rápidamente? Bueno, los pacientes que se van de alta no se van sanos, se van con secuelas. Y eso van a ser pacientes que van a tener dificultad para integrarse a la vida activa en sociedad, van a ser una carga para el sistema de salud y vamos a tener que seguir trabajando con ellos por tiempo prolongado, por las secuelas que tuvieron la internación y eso que son los afortunados en la salida del CTI. ¿Qué buena noticia tenemos para adelante? La vacuna en el personal de salud está funcionando. Se están reduciendo dramáticamente los ingresos a CTI y los ingresos a CTI de personal sanitario y las infecciones en el personal sanitario. Tenemos que apostar que todo esto se repita en el resto de la población cuando avance la vacunación. El problema que tenemos es que hasta que estas vacunas empiecen a hacer efecto en la población, necesariamente ese aumento de la mortalidad nos va a seguir pegando y vamos a seguir teniendo esas cifras dramáticas día a día. ¿Qué es lo que ocurre con los que mueren fuera del CTI? Es un dato que todavía lo tenemos más borroso. 50% de las mortalidades diarias corresponden al CTI y otro 50% a pacientes fuera del CTI. Necesitamos investigar mucho más para saber qué es lo que está pasando. No es porque no haya camas en CTI, no es porque se nieguen los ingresos. Tenemos que conocer qué es lo que está ocurriendo a nivel de toda la sociedad porque puede ser un indicador dramático de sobrecarga de los otros niveles asistenciales como yo les mencionaba previamente. Para terminar, y esta es mi última diapositiva, les quiero contar que en el año 2018 la medicina intensiva recibió un shock que fue la llegada de un grupo de trabajo español que nos vino a proponer que ya habíamos logrado una gran eficiencia como médicos intensivistas y como personal de salud dedicado a medicina intensiva al haber logrado ese 25 a 30% de mortalidad en nuestros pacientes. Que era la etapa ahora de humanizar ese trabajo, de ser empáticos con el dolor, con el sufrimiento que están teniendo los pacientes y las familias de los pacientes que ingresan día a día a CTI. Y ese es el trabajo que emprendimos de la medicina intensiva, ponernos de frente al problema, no ignorar que existe dolor y que existe muerte y que podemos tener una visión más empática con eso. Estamos en un momento en que creo que la medicina intensiva le tiene que pedir a la sociedad que se humanice, que no permanezca indiferente al hecho de que todos los días nos están diciendo que 40, 50, 60 uruguayos están muriendo por una enfermedad que es prevenible si cortamos los contagios comunitarios. La solución de la enfermedad no está en el CTI, las muertes en el CTI se tienen que prevenir en la comunidad y ahí tenemos que todos humanizarnos y volver a darnos cuenta, a ser sensibles a esas muertes que vemos todos los días en la televisión. Este es un mensaje de un colega intensivista español que mucho más claramente que yo ha podido transmitir lo que están sintiendo los equipos de medicina intensiva en todo el país, el agotamiento que están teniendo. Él dice, no es lo mismo números que personas, no es lo mismo hablar de lo que dice un gráfico que ver el nombre y los ojos de algunas de esas cifras. Aguantar se hace distinto en función de dónde te toca conjugarlo. Qué cansado es esto, colegas, qué cansado. Ánimo. Muchas gracias. Si les parece, Verónica, Nicolás, les voy a dar la palabra a ustedes que estuvieron recogiendo, como anunciamos al principio, las preguntas e inquietudes que fueron haciendo en el chat de YouTube, así que los dejo en sus manos. Quería comenzar con dos comentarios que dejaron algunos participantes y que agregan a la presentación de Arturo en relación a la situación tan compleja que está viviendo el sistema sanitario en este momento. Uno de ellos dice, como nurse y DCTI y psicóloga, aseguro que el personal está exhausto y no tenemos ninguna contención emocional ante el fallecimiento de los pacientes. Y otro compañero dice, los compañeros de todo el sistema de salud estamos saturados de cansancio, yo estoy en una emergencia móvil y realmente es insostenible para las personas toda la presión a la que estamos sometidos. Creo que esto da cuenta de otra dimensión más que tiene que ver con la humanidad, que mencionaba más Arturo al final de su presentación. Tiene que ver con cómo estas personas están sosteniendo un desgaste personal muy grande en la situación sanitaria complejísima. Para Arturo llega la siguiente pregunta y es la siguiente, la voy a leer textual. Dice, creo que es un desafío mirando hacia el día después, cómo será que gestionaremos la capacidad que haya quedado instalada luego de pasar esta emergencia y si se fortalece el Sistema Nacional Integrado de Salud para lograr mejorar el sistema de atención. Bueno, mirá, si mirás lo que ha pasado en otras oportunidades, que por supuesto no eran tan dramáticas como esta, pero por ejemplo lo que ocurrió con la H1N1 hace unos años, fue necesario que el sistema creciera más o menos rápidamente y parte de esas capacidades quedaron instaladas. El asunto es que hay unas cosas que ya sabemos que quedaron. Quedaron los equipos, de hecho es un problema para los vendedores ahora porque saben que por dos o tres años el parque de ventiladores, de máquinas de anestesia, de todo el equipamiento de soporte respiratorio quedó saturado. Porque fue tan rápido el crecimiento y la compra de equipamientos que todos esos equipos que se amortizan en 10 o 15 años por un periodo largo de tiempo no van a necesitar ser renovados. Pero te vuelvo a decir, la diferencia está en que mi sistema va a tener 900 camas funcionando el día que tengamos el personal acorde para eso. Entonces, en un horizonte de mediano plazo, si reconocemos que estas capacidades extendidas son necesarias para COVID o para cualquier otra parte de asistencia del sistema sanitario, tiene que ir acompañada de una política de estímulo a la formación de recursos humanos, a convertir a la medicina intensiva, en este caso, en una especialidad atractiva, no solo para los médicos, sino también para todo el personal que está involucrado en esto. No te olvides que en medicina intensiva un médico trabaja con 6 pacientes, pero cada 6 pacientes es necesario que haya entre 12 y 14 personas más, entre licenciados de enfermería, enfermeros, a eso le sumás el equipo técnico. Eso es un montón de gente que hay que preparar y formar, y que si la necesidad sanitaria está, creo que va a ser una responsabilidad del país de aportar esos recursos humanos formados para poder seguir manteniendo la calidad asistencial. Tenemos otra pregunta, la pregunta es si podrías especificar con qué tipos de secuelas o qué tipos de secuelas se esperan ver en los pacientes que han pasado por CTI. Sí, mira, hay un tipo de secuelas que son comunes a todos los pacientes que atraviesan una enfermedad grave y que tienen que ver con debilidad muscular. Todas estas infecciones hacen que en poco tiempo toda esta respuesta inflamatoria que se desencadena genera mucha destrucción de tejidos, y el tejido muscular es uno de esos. Entonces, los pacientes que habitualmente salen de CTI requieren una etapa más o menos prolongada de rehabilitación, fisioterapia, como es una reposición nutricional acorde con todo ese periodo de inestabilidad y de estar postrado en una cama. Eso es un precio que habitualmente paga el paciente que sobrevive al CTI. Por supuesto que las secuelas, el estrés postraumático, las secuelas afectivas también, y particularmente con el COVID lo que estamos viendo es que pacientes que incluso cursan toda su enfermedad en salas de internación de medicina comunes que no llegan a CTI, muchos de esos pacientes sobreviven con secuelas a nivel respiratorio, grados variables de fibrosis pulmonar, y por supuesto que los más graves van a tener una repercusión más grande, pueden tener daños neurológicos, el virus es particularmente ávido en su llegada al tejido pulmonar, porque es por donde entra, pero después tiene un alto neurotropismo, entonces hay secuelas cognitivas que se empiezan a encontrar, además de otras afectaciones en otros órganos, como puede ser corazón y riñón. O sea que esa lesión que a un paciente añoso y con comorbilidades le genera una alta mortalidad, pacientes más jóvenes que sobreviven a esta enfermedad, por lo menos tenemos que pensar que tenemos varios meses por delante para ver qué grado de recuperación tienen cada una de esas secuelas. Y la historia todavía no está escrita. Probablemente de esta ola de pacientes que tenemos en los próximos 6, 8 meses veremos cuántos quedan con algún daño pulmonar ostensible, renal o cardíaco o neurológico. Y estamos hablando de pacientes que de repente salen al alta con 55, 60 años. Entonces puede generar un impacto profundo en los próximos 30 años de vida de estos pacientes. Muchas gracias Arturo. Arturo.